Nos encontramos en el Mazatlán Combat Club con el coach Jonathan, quien está trabajando con Gilberto Zuldo Ramírez desde el presente año. Ya llevan varias preparaciones, Jonathan, háblanos un poco del trabajo que vienes haciendo con Gilberto. Ok, muy bien. Si, tengo mucho tiempo trabajando con Zuldo, su programa de condicionamiento y fuerza. Más que nada en esas semanas que Zuldo está aquí en Mazatlán, estuvimos trabajando más en entrenamiento funcional. Lo que yo estaba enfocado más con Zuldo es en su área débiles que yo he visto, en su balance, coordinación, un poco de agilidad y la estabilidad en sus rodillas y sus ovillos más que nada. Como peleador yo creo que mucho en los peleadores, boxeadores, todo viene de tus pies, tobillos, ahí viene mucho de la fuerza. Entonces, mucho en el entrenamiento enfocamos mucho en tobillo, pies, rodillas, más que nada. Desde que llegó la primera vez aquí contigo a la actualidad, ¿cuáles son los avances que has visto en Gilberto y reflejados también en las peleas que ha dado? Pues, más que nada yo he visto en Zuldo y más es su cuestión de tener la habilidad de explotar cuando quiera. Porque, por ejemplo, si ya has visto las últimas dos peleas de él, terminaron en knockouts en los primeros rounds, los primeros cinco rounds y él tenía la oportunidad cuando tenía la chance a tirar, él puede tirar con toda tu explosión y tener la confianza que él puede tirar y soltar las manos y saber que él tiene el condicionamiento de revolver y bajar tu ritmo cardíaco. Y aquí, en el Ciclo, trabajamos mucho eso en cuestión de varios entrenamientos de alta intensidad que subimos nuestro ritmo cardíaco, llegamos a la frecuencia que queremos llegar y bajamos rápido. Y estamos trabajando por tiempos. Siempre, por ejemplo, con el Zuldo, él va a llegar casi a tu máximo, lo que es tu máximo, el ritmo cardíaco. Y siempre estamos mejorando su tiempo de rebajar a un nivel optimal para seguir con la pelea. Por lo regular, aquí vienen muchos atletas a practicar Jiu Jitsu y otras personas que vienen nada más para tomar el acondicionamiento físico, pero que lo hacen como hobby. ¿Cuáles son las dificultades que atravesaste tú al momento en que Gilberto llegó aquí? Porque él pertenece a una disciplina distinta, pues, a lo que se maneja aquí. Así es. Pues, más que nada, adaptar en nuestro entrenamiento lo que es más como lo que hacemos con el calentamiento y todo, porque en el calentamiento lo que dedicamos es más como trabajar para la flexibilidad, ganar más flexibilidad y todo. Esas cosas que yo estaba enseñando a Gilberto fue un poco nuevo para él en combinación con lo que hace con Zapari en el entrenamiento allá. Nada más adaptarlo aquí, pero no quitar lo que es que hagas con Zapari. Yo no quería quitar lo que hagas, nada más es complementar lo que está haciendo en su entrenamiento de box. y no sobre entrenar, de ahí pasando más de lanza. Yo quiero siempre entrenarlo bien aquí, agarra lo que necesita, agarra su fuerza, flexibilidad, y para que él siga mejorando allá en Zapari y no llegue allá cansado. Esa no es la idea de aquí, no quiero que él llegue allá cansado, porque yo sé que lo más importante trabajo para él es en el boxing, no aquí en el conocimiento. Aquí lo más que nada que yo quiero que él gane es un poco más confianza en su cardio, y más flexibilidad y un poco más fuerza que puede llevar en el boxing ring. Háblanos ahora un poquito de lo que es el Mazatlán Combat Club. La diferencia que hay entre este club a los otros negocios de acondicionamiento, cuáles son las ventajas, qué es lo que ofrecen ustedes para la gente que se inscribe. Ok, pues aquí en el Mazatlán Combat Club manejamos un sistema que es Training for Warriors. Training for Warriors comenzó en Estados Unidos, en Nueva Jersey, de un coach que se llama Martin Rooney. Él es muy reconocido allá porque su trabajo consiste en entrenar muchas atletas de alto nivel, de NFL, NBA, UFC, deportes olimpias, entonces su experiencia es muy impresionante. Y nosotros, mi hermano, que es Sean Álvarez, que fue expedidor del UFC y ex campeón del chuchillo brasileño, fue muy amigo de Martin Rooney y agarró su sistema y afiliamos con ellos. Entonces nosotros traemos el sistema aquí de Estados Unidos. Somos oficial, uno de los afiliados oficiales del mundo y somos más de 180 afiliados del mundo. Y de México somos uno de tres que estamos aquí en México. La diferencia entre nosotros y varios gimnasios, pues la verdad en varios gimnasios te puedes conseguir entrenamiento bueno y todos modos. Pero aquí más que nada enfocamos, no tanto en, por ejemplo, gente que viene aquí, nosotros no vemos como clientes primero. Y nosotros no somos entrenadores, más que nada nosotros somos coaches y la gente que escribe aquí más que nada son alumnos. Lo que es más especial aquí en cuestión de la diferencia aquí en el gimnasio es que aquí trae la esencia que es artes marciales porque tenemos el dojo. Eso se lleva aquí en el gimnasio también y aparte de entrenamiento funcional que todo viene con un poco más de respeto de esa cuestión de viene para aprender. Y no viene con ego, no viene como, ah, yo sé más que esa persona, yo estoy aquí para demostrar más que esa persona. No, todos aquí son alumnos, todos son cooperativos y todos entrenan como familia. Eso es lo más importante. Esa es la diferencia entre nosotros y varios gimnasios que ofrecemos esa ambiencia para la gente que siente a gusto. Y cualquier persona de cualquier nivel puede venir aquí y entrenar a gusto con nosotros. Que no, aquí no tienen que preocupar en cuestión de ego y demostrando nada de eso. Aquí somos entrenando como familia a gusto. Ya por último, Jonathan, los fanáticos de Gilberto que van a estar viendo este video y pues estarán siguiéndolo en los reportajes. ¿Qué es lo que pueden esperar de él en un futuro, en su próxima pelea? Pues lo que yo veo de Zurdo es que él tiene mucha condición y mucha fuerza y su alcance, su tamaño. Él trae muchos vantajes. Yo la verdad veo en su futuro muchos knockouts que va a seguir, muchas victorias que va a seguir. Y yo veo un campeonato ya pronto en el futuro de Zurdo. Yo soy con él y con el Zapari que ahora estamos en la era de Zurdo y vamos por el campeonato. Y yo soy por Zurdo. 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!